...Colombia, ahí está Pinilla y a tu género, Pinilla... ¡Gol! ¡El de Colombia! John Jairo Pinilla, te dije, venía el primero Nani, señoras y señores, Colombia le está ganando a Marruecos, por 1 a 0. No te podés equivocar, con qué calidad, con qué tranquilidad, lo deja en el camino al arquerio y después no se apura para definir. Ahí va Gijame, Gijame, la juega para Zacarias, ¡Gol! 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 ¡Gol de Marruecos! Zacarias con la número 3, acaba de convertir, acaba de empalejar, ahora el partido entre Colombia y Marruecos. ¡Gol se está 1 a 1! La trabajaron bien, la sacaron para el costado, apareció Zacarias solo, por debajo de las piernas de Moreno, que en esta oportunidad no pudo hacer 3 o 4 a 4. Cristian Romino. Este es William Stupiniano. Y ahora Abril, que ha aparecido mucho en este partido Nani, ¿eh? Ha aparecido, qué bello Abril. ¿Le gustó esa? Sí. Se viene Colombia, viene el rematar, ¡Gol! ¡Pero qué golaza! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Ventancur! Y un pedazo de gol, aquí en el Día Marte, para poder, Colombia 2, Marruecos 1. Ahí está Romero, seguiendo la pelota, Ventancur, Ventancur que la aguanta, pivotea, señoras y señores, ¡Ganó Colombia! Acaba de ganar el combinado cafestero, acaba de ganar el combinado cafestero, acaba de vencer con un final dramático. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡2 a 1 Marruecos, sí! Estamos acá con el técnico... ¡Gracias!